Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor y sientes que la soledad se apoderó. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Y que no me sueltes nunca, que siempre me sostenga tu gracia, tu amor. Necesito tu gracia para vivir, necesito tu gracia para seguir, yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más, más de ti Señor, necesito más, necesito más, necesito más, necesito más de ti Señor. No me dejes ir Deja que sienta de tu razón Y de tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hayan quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime que falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del proyecto Un nuevo día Estoy viviendo Estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espalte Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Señor Gracias por la lluvia de bendiciones Que tú nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria A ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Manda la lluvia Manda la lluvia El rocío de tu amor Manda la lluvia 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 Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo Señor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Manta la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame Señor. Para aliviar a los cartíos en la luz Para aliviar a los cartíos en la luz Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Tus espíritus muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios espíritu muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo Clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu Ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Santo Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh, clamamos a ti Anhelado de tu presencia No te mueves aquí, Santo Espíritu No te mueves aquí, Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Luce Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Clama a Él, clama a Él, clama a Él, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar, que tus dones fluyan en este lugar, que tu palabra fluya en este lugar, que tus milagros fluyan en este lugar, que tus milagros fluyan en este lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo, siga adorando al Señor, Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, lléname, lléname. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte, No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado, llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, por qué no me escuchas, por qué no me envidas, por qué no me abrazas La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo susarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre y tu descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Lo que no es de ti Lo que no es de ti El velo de sal y el eterno que está para solo a ti mirar Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Abre mis ojos, descubrí mi amor No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Pero sigo a ti lo vienes de los hombres No puedo vivir sin tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Y lo voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte, Señor Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré A revisar, escúbricame Poder vivir sin tu presencia No puedo 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 vivir sin tu presencia Te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas mi ser, oh Dios. Te amamos, te adoramos. Porque no hay Dios, sino como tu orden. No hay Dios eterno, solo tu orden. Porque no hay Dios, sino como tu orden. Amén. 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 de ti igual hoy en ti en la moción de la gloria amor a nuestro Señor hoy en ti en la gloria que en la gloria no habrá nadie no habrá nadie que en la gloria si estás Santo yo desstando yo te hago no habrá nadie en la gloria ías mejor levantes tu voz levantes tu caldo para el fin Eres el mundo, eres tu poder Eres el mundo, eres tu poder Eres tu pueblo que adoro Eres el mundo, eres tu poder Eres tu pueblo que adoro Eres el mundo, eres tu poder Eres el mundo, eres tu poder Eres mi amor, tu amor Cantivo para ti, Señor Sólo para ti, Dios Sólo para ti, Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. ¡Va! 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 Solo a ti quiero cantarte, pues tu amor es grande y grande. Levanta la mano al cielo, que su amor es verdadero. Solo cierra los ojos y adórale sin miedo. Mi mejor adoración es mi corazón rendido a tus pies. ¡Va! 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 Solo tú, nadie más, este momento es especial. Solo tú, nadie más, contigo quiero hablar. Toda mi alma, destrozada, has podido limpiar. Es tu gracia, la que permite, que en tu cena pueda estar. Solo a momentos de tenerte, de nuevo junto a mi. Ahora sé que tú has querido que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí. De tu grandeza, llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí. Y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. ¡Va! 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 Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi luz Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Inmorado fuiste Inmorado fuiste El gran yo soy Yo soy Yo soy Enmorado fuiste Enmorado fuiste Enmorado fuiste Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Encorado itself Yeshua Texto 21 Enmorado fuiste Digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Cristo Jesús. No quiero haberte ofendido apartando mi corazón de ti. No quiero vivir así, sufrir por lo que ayer pasé. Hoy me suples buen vivir por tu misericordia, Señor me entrego a ti. Hoy no eres tú de mi corazón. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad poder cantar. Poder cantar el gozo y la alegría, poder brindar de tu amor y cada día que así me das. Que te incluya de tu agua en cada vida, y sumergir en tu manantia con mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero hacer. Tú no lo estás. Más que una bendición, es poder oír cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Tu vida nuevo en ti o de nuevo. Rápame en tu sangre, cario y sí. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad poder cantar. Poder cantar el gozo y la alegría, poder brindarle en tu amor y cada día que así me das. Que me fluya de tu agua que da vida Y sumergirme en tu manantial Oh mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Que es libertad Te pido fuerzas yo quiero hacer Tu voluntad Mi Señor A ti toda la balanza y toda la coración Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindar de tu amor y cada día Que así me das Que te influya de tu agua que da vida Y sumergirme en tu manantial Y llevar a los necesitados Pa' que conozcan de la verdad Es mi verdad Y en ti o cosas yo quiero ser Tu voluntad Audiojungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.